¿Qué es la acción pastoral y caritativa que realiza el Padre Antonio? Con las hermanas terciarias del rebaño de María y es una acción muy positiva para nuestro pueblo. La gente se beneficia de manera espiritual por medio de la evangelización que se hace en las comunidades y también aquí en el pueblo. En esta misión de Genaro Herrera nos dedicamos a varias obras. Primero de ello y lo más importante es la alimentación a los niños del pueblo, donde se atiende a 150 niños. A esos niños se les atiende primero por el problema de la nutrición y luego el problema de rendimiento académico. Por lo tanto, hace años que se vio que era muy importante atenderlo con el alimento para que se podía mejorar su salud. Y luego ofrecemos también a los ancianos, algunos, que atendemos a 67 personas mayores, donde les damos una bolsa de alimento mensual. Y con eso ya puede sustentar su vida, a menos de que no tiene ninguna familia ni tiene personas que le puedan ayudar para sobrevivir. Además de esos dos proyectos, llevamos también el proyecto de los estudiantes. Actualmente estamos apoyando a dos estudiantes hasta que termine su carrera. Una vez que termine ya se apoyan a otros dos. Llevamos también en la parroquia la catequesis y esa catequesis atiende a todos los niños del pueblo. El número máximo es más o menos 400, pero ahorita están participando en 200. El proyecto de Potiquín se creó este proyecto por la necesidad que se veía en el pueblo, que muchas personas se morían porque no tenían los medicamentos básicos. Y desde el centro de salud solo se atendían y luego ya no se daban medicamentos. Luego los que tenían, que son los enfermeros que atienden, vendían los medicamentos caros a los enfermos. Y es por eso que se decidió ya empezar ese proyecto de Potiquín para poder apoyar a los enfermos con los medicamentos necesarios. Todos esos proyectos no tenemos ninguno. O sea, no contamos con ninguno de los ingresos. Lo único es que contamos con lo que conseguimos a través de asociaciones y algunas fundaciones que nos apoyan. Entonces, pues, también es una forma de aprovechar la ocasión para poder pedir algún apoyo y para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque si aquí no tenemos este tipo de proyectos, pues no podemos atender a esa necesidad de la gente del pueblo. Evangelizamos con testimonio silencioso, con lo que es la vida. Eso tenemos ese dicho de poder servir a los demás construyendo el reino por el bien de ellos. La recompensa, pues, Dios nos lo dará. Pero hacemos todo sin esperar cambio de nada. Y agradezco a Dios por la presencia del Padre Antonio y de las hermanas acá en Genaro. Y, pues, hermanos, les animo a ustedes para que nos ayuden con sus oraciones. Y también, ¿por qué no?, con, de repente, algún apoyo material que es muy necesario en estos momentos que se vive de crisis y de pandemia. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias.